De acuerdo con el reglamento establecido por el Instituto Nacional Electoral, a las 18 horas inició el cierre de las casillas para comenzar con el conteo y procesamiento de votos emitidos. Funcionarios y presidentes de casilla comenzaron por desmontar las urnas y rayar las boletas no utilizadas para después pasar al conteo de votos, proceso que culminará aproximadamente durante las primeras horas de la madrugada. Entre paquetes de plástico y papeletas, ciudadanos voluntarios se dieron cita para formar parte del proceso electoral el más grande de la historia del país, en donde se disputaron ocho gobernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, representantes del Congreso Federal y la elección presidencial. Pues por supuesto mucho entusiasmo, como mucho compromiso, mucha responsabilidad de tener en nuestras manos el voto de la gente, de contarlo, de contarlo bien, de hacer efectiva la democracia que esté ejerciendo la ciudadanía. Durante la jornada, presidentes y representantes de casilla fueron testigos de un incremento en la participación ciudadana, comparada con años anteriores. Pero en todo el día no ha habido absolutamente nada de descanso, toda la votación ha sido continua, continua, continua y le calculo que vamos a llegar, si no hasta rebasar el 70% del padrón que tenemos. Mucha afluencia, los jóvenes en especial son los que han estado haciendo el cambio, todos han venido, pero a los jóvenes yo casi no los veía y ahora todos están viniendo. A diferencia de procesos pasados, en esta ocasión también se implementó el Protocolo Trans, una iniciativa para promover la inclusión de grupos minoritarios. Este es un protocolo histórico que nunca se ha implementado en ningún país, en ningún lugar del mundo. En la Ciudad de México ya se había implementado en 2012 y 2015, pero a nivel nacional esta es la primera vez que se implementa y es muy importante porque es la garantía del derecho a votar de una población históricamente excluida. Es una elección de inclusión, es una elección que tenemos que vigilar, que tenemos que cuidar y que no termina el día de hoy, que tenemos que hacer una medición importante de cómo estuvo esta elección, sobre todo en materia de inclusión, en este caso con el Protocolo Trans y las personas transgénero, transexuales y travestis. Con información de Caroline González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.